Les cuento que Piqué y Clarita ahora viven en un lujoso chalet lejos del ruido y del bullicio de la ciudad a unos 15 minutos de Barcelona. Esta no es la primera vez que Piqué vive en este lugar porque hace unos años en esa misma casa vivió el futbolista con Shakira. Está el carro rojo, que es donde siempre Shakira y Piqué aparcaban en el coche. Piqué le ha dicho al juez, es que Jordi Martín me puso un micro y me dijo que la relación había roto por mi culpa. ¡Madura, madura! Y el Ministerio Fiscal le ha dicho, pero señorita Clara, si la primera foto que Jordi les hace a usted y al señor Piqué es el 22 de agosto, ¿cómo en menos de un mes usted tiene crisis de ansiedad? ¿Tienes fobia a la prensa? ¡Fobia! A la aparición mediática, tu pareja que no cuelga una foto contigo, que la cuelgue solo. Y no se lo ha tenido en cuenta, le ha dicho, señora Clara Chía, sus problemas psiquiátricos no son derivados de Jordi Martín. Obviamente te das cuenta que es una chica muy joven, inmadura, un poquito desubicada, ¿ok? Porque creo que el hecho de que esté con... Me ha demandado, me ha puesto otra demanda... ¿Otra? ...por hacer fotografías a sus hijos. En los juzgados se llevó a cabo una cita que ha dejado a todos boquiabiertos. Clara Chía, Piqué y Jordi Martín se encontraron cara a cara en una batalla legal. Por favor, Gerard Piqué, por favor, maduremos. Y Piqué le ha dicho al juez, Jordi Martín me puso un micro y me dijo que la relación se había roto por mi culpa. Y le dijo, señoría, yo me opongo, no lo veo nada claro, no veo indicios de ley. Señores y señoras, cuando uno piensa que no hay más novedades o noticias en torno a Piqué y su noviecita Clara, la pareja nos sorprende haciendo algo impensable. Fíjense que ahora según el programa El Gordo y La Flaca, Piqué y Clara Chía son los que persiguen al reportero Jordi Martín. Mejor cerca que lejos, Gerard Piqué y Clara Chía ahora viven al lado de su peor enemigo. Ahora esto está que arde, Jordi Martín además se enteró de algo que por esas cosas de la vida dará mucho de qué hablar. Pero ahora resulta que la feliz pareja se acaban de mudar nada más y nada menos que al mismo condominio donde yo vivo. Cabe recordar hace algunos meses, Jordi Martín tuvo que asistir al tribunal porque Clara Chía interpuso una querella por acoso, supuestamente. Porque Martín, quien hace parte del programa de Univision, El Gordo y La Flaca, la perseguía para tomarle fotos y entrevistarla. Finalmente, el jueves pasado le colocaron una restricción de tres meses que le prohíbe acercarse a la chica a menos de 400 metros. ¿Qué te puedo decir? La noticia es más chistosa. Sorprendentemente la pareja feliz acaba de mudarse al mismo condominio donde él reside, a una distancia muy corta de su casa. Bueno pues estamos llegando a la casa de Gerard Piqué y Clara Chía. Hace tres minutos escasos hemos salido de mi casa. Jordi resalta que la mansión a la que se mudaron ya había sido ocupada por Piqué y Shakira en el 2012, cuando su relación hasta ahora estaba empezando y estaban más enamorados que nunca, incluso donde Milán dio sus primeros pasos. Ante esto, Jordi Martín aseguró que él estaba cumpliendo con las órdenes del juez, pero que definitivamente la pareja lo persigue, la casa cuenta con grandes ventanales, piscina y hasta con una cancha de fútbol. Esta historia me persigue, ellos pudieron haber elegido otro condominio y más sabiendo la orden de restricción que tengo, por ahora, de no acercarme a Clara Chía. Yo espero que cuando la chica se tropiece conmigo comprando el pan no llame a la policía, porque ya tengo ocho años viviendo acá y tengo derechos por antigüedad. Es muy probable que a Shakira no le agrade esta situación, además, es importante mencionar que esta no es la primera casa que Clara disfruta junto con su pareja, y en esta ocasión, están viviendo en la propiedad que la pareja adquirió. La joven está experimentando muchas cosas que de alguna manera, fueron construidas por la cantante colombiana para su familia. Recuerda, que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión. El señor Piqué le ha dicho al juez, es que Jordi Martín me puso un micro y me dijo que la relación me había roto por mi culpa. ¡Madura, madura! Y el Ministerio Fiscal le ha dicho, pero señorita Clara, si la primera foto que Jordi les hace a usted y al señor Piqué es el 22 de agosto, ¿cómo en menos de un mes usted tiene crisis de ansiedad? ¿Tienes fobia a la prensa? ¿Fobia a la aparición mediática? Tu pareja que no cuelgue una foto contigo, que la cuelgue solo. Y no se lo ha tenido en cuenta, le ha dicho, señora Clara Chía, sus problemas psiquiátricos no son derivados de Jordi Martín. Obviamente te das cuenta que es una chica muy joven, inmadura, un poquito desubicada, ¿ok? Porque creo que el hecho de que esté con Tom... Me ha demandado, me ha puesto otra demanda... ¿Otra? ...por hacer fotografías a sus hijos. En Los Huzgados se llevó a cabo una cita que ha dejado a todos boquiabiertos. Clara Chía, Piqué y Jordi Martín se encontraron cara a cara en una batalla legal. Por favor, Gerard Piqué, por favor, maduremos. Y Piqué le ha dicho al juez, Jordi Martín me puso un micro y me dijo que la relación se había roto por mi culpa. Y le dijo, señoría, yo me opongo, no lo veo nada claro, no veo indicios de delito. En los tribunales se llevó a cabo una cita sorprendente que ha dejado a todos boquiabiertos entre Clara Chía, Piqué y Jordi Martín, quienes se encontraron cara a cara en un juicio legal, provocada por fotografías y reportajes de periodistas que han generado mucha la atención. Sin embargo, lo más interesante no se limita al encuentro en sí, sino a las revelaciones y sucesos que tuvieron lugar durante la audiencia. La pareja formada por Clara y Piqué dejó en claro su deseo de no querer ver ni en pintura al comunicador para evitar encontrarse, optando por declarar en ubicaciones separadas. Sin embargo, durante la audiencia, Clara protagonizó un espectáculo emocional entre lágrimas y afirmaciones de ser víctima de diversas circunstancias. Incluso mencionó que ya no puede disfrutar de una comida en un restaurante público. En respuesta, el comunicador no dudó en aclarar las supuestas afirmaciones impactantes expresadas por la noviecita de Piqué durante el juicio. Eh, Clara Chía montó un show dentro de sala, se puso a llorar, dijo que se estaba mareando, que ella es víctima de todo... ...sino que su mamá le tiene que llevar un tupper con comida. Entonces, todas esas salidas que hemos visto cuando va al restaurante, pues nada, pues me lo habré inventado yo. Sin embargo, estas afirmaciones fueron rápidamente refutadas por la juez, quien dejó en evidencia la falta de sustento de las mismas. Yo entiendo que porque, como lo iban a perder, pues a lo mejor para no hacer el ridículo él y que lo haga Clara... Estos acontecimientos han destacado la firmeza del Ministerio Fiscal, el cual ha defendido en todo momento la libertad de expresión y el periodismo libre. No obstante, las declaraciones de Clara Chía, donde afirmaba tener fobia a la prensa y a la presión mediática, parecen contradecirse. Ante esto, Jordi Martín no dudó en exponer esta contradicción. Tienes fobia a la prensa, fobia a la presión mediática, tu pareja que no cuelgue una foto contigo, que la cuelgue solo. Y el Ministerio Fiscal le ha dicho, pero señorita Clara, si la primera foto que Jordi les hace a usted y al señor Piqué es el 22 de agosto, ¿cómo en menos de un mes usted tiene crisis de ansiedad? Además, el periodista también reveló detalles sobre las fechas que Clara tenía en mente, lo que arrojó aún más contradicciones a la luz y generó más incertidumbre en torno a la situación. Asimismo, el comunicador también expuso a Gerard Piqué, el exfutbolista, revelando cómo reaccionó ante los juzgados. En medio de este tumulto judicial, Lili Estefan, amiga cercana de Shakira, no pudo contener su indignación y decidió enviar un mensaje contundente hacia Clara, la tercera persona involucrada en la disputa. Obviamente te das cuenta que es una chica muy joven, inmadura, un poquito desubicada, ¿ok? Porque creo que el hecho de que esté con... En resumen, el juicio que se ha desarrollado ha revelado una serie de emociones, revelaciones y giros inesperados. La lucha por la libertad de expresión y la atención entre las partes involucradas han mantenido a la opinión pública en suspenso. Después de dos horas, a las cuatro de la tarde, Jordi Martín salió satisfecho con el resultado esperado. El juez de instrucción Miguel Ángel Tavares Cabezón, actuando en representación de la Fiscalía, ordenó su absolución completa. Los abogados de Martín informaron a Europa Press que el futbolista retiró la solicitud de orden de alejamiento en su nombre y que la distancia impuesta a Clara Chía, quien no es una figura pública, se redujo a mil metros. Figuras destacadas como Clara Chía, Piqué, Jordi Martín y Lili Estefan continúan protagonizando este intrigante capítulo judicial. Clara Chía, sin dignidad alguna, se fue a acostar a la misma cama donde Piqué hizo a sus hijos con Shakira. ¿Dónde es nombre de persona buena? ¡Clara, tu mente, yo! La otra de las preparaciones de Patricia Chía y Piqué, parece que seas tú la mala de la película. Ya no importa tanto si alguien te es fiel o no te es fiel, lo que importa verdaderamente es si sigues siéndote fiel a ti misma. Lo que tanto se había rumorado hoy ya es una realidad. Clara Chía estuvo en la casa que habitó por años Shakira, y hoy es la reina y señora del lugar. Y es que después de que se filtraran imágenes de Clara divirtiéndose mientras Piqué estaba en Miami con sus hijos Milán y Sar. Hoy la actual pareja del exfutbolista se dejó ver en la terraza de la mansión de Esplugas, una mirando hacia el panorama que le brindaba aquel momento, y sin darse cuenta que le están tomando una foto, y otra visiblemente sorprendida ante el hecho, ¿será que no daba crédito de ser la ama y señora de la casa? Fue a través de una cuenta de Twitter, que se dedica a postear fotos de Clara y Piqué que se revelaron las imágenes, en la que se ve a la actual novia del exfutbolista posando y sonriendo en la terraza donde tantas veces apareció la cantante colombiana para saludar a sus fanáticos. No cabe duda de que Clara Chia Martí pasó en menos de un año del absoluto anonimato, a tener un impacto mediático enorme por su noviazgo con Gerard Piqué. Sin embargo las imágenes provocaron una gran controversia y revuelo, al punto que la obligaron a cerrar sus redes sociales para evitar la ira de los seguidores de la cantante. Los fanáticos de Clara Chia inmediatamente comenzaron a reaccionar a la foto como muestra de cariño, y halago para la catalana sin embargo otros usuarios no tuvieron remedio en asegurar que la joven no tenía pena alguna, al presentarse en la mansión que una vez vivió Shakira. Tal parece que Clara Chia está dejando la pena atrás y ya se muestra más cómoda y en libertad de mostrarse donde quiera. De acuerdo con el portaloc diario, las imágenes ya serían de conocimiento de Shakira y sostienen que las ha tomado como una provocación. Y ahora, a más de un mes de que la artista de 46 años desalojara la residencia que compartía con el catalán de 36, se dice que Clara Chia Martí ya se pasea libremente por la casa y hasta fotografías se toman. Muchos rumores apuntan a que Gerard se mudará a la mansión de Barcelona en la que vivía con Shakira, y lo haría con su novia Clara, con quien iniciaría una nueva vida, tal y como lo había planeado desde hace tiempo, indicaron. Estas no son todas las imágenes de Clara Chia que se han conocido recientemente, pues mientras Gerard Piqué estaba de viaje en Miami visitando a sus hijos, se filtró también un video de la joven catalana aprovechando el tiempo a solas para salir de fiesta con sus amigas. De acuerdo con los medios de comunicación que han estado cubriendo la historia de amor entre Chia y Piqué, y el fin de la relación entre el exfutbolista y Shakira, por la supuesta infidelidad del defensa del Barcelona con la joven modelo barcelonesa, a Clara se le ha visto más tranquila desde que la cantante colombiana decidió irse del continente europeo. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión. Gracias.